soy representante de mi sociedad, Cien Uxur. En esta oportunidad tenemos la ponencia en lo que es redacción de casos clínicos, para lo cual me es grato presentar a la doctora, nuestra ponente el día de hoy, la doctora Dayane Benítez Gamboa, quien es médica cirujana egresada de la Universidad Ricardo Palma, ha sido past presidenta de SOSIMEP, tanto del 2017 a 2018 y de 2016 a 2017, y past directora de la Ricardo Palma en el 2017. Estamos seguros que esta información valiosa que les vamos a brindar en conjunto con la doctora va a ser de agrado y provecho para todos nosotros, y para nuestra formación como estudiantes y futuros médicos. Estamos a la espera siempre de poder aportarles todo lo que es referente a investigación científica y medicina. Entonces, antes de darles el pase a la doctora, quiero recordarles que si tienen dudas, por favor que lo escriban en el chat, o en todo caso, levanten la mano, cosa de que la ponente verá el momento oportuno para poder responderlas. Sin más que agregar, le damos pase a la doctora Dayane. Adelante, doctora, ¿puedo empezar? Muchas gracias a todos, muchas gracias por la presentación también. Bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre redacción de casos clínicos. Para esto veo que hay varios participantes, en verdad, y me han comentado que no solamente es la sociedad de la URP, que es mi sociedad, de la sociedad que, bueno, de la universidad que yo herese, sino también están los de la Científica del Sur y también de la San Martín de Porres, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a todos. En sí, todo lo que va a ser la charla de hoy es una parte resumida de cómo es que ustedes pueden comenzar a hacer redacción de casos clínicos. Lo que sí les pido es que, por favor, durante la ponencia, ustedes puedan intervenir, ya, porque a mí me gusta bastante que sea súper dinámico y todo lo demás. Así que, no sé quién está de moderador, discúlpenme. Cppc, Siam, bueno, Siamuxur, creo que estaba de moderador. Ya, Siamuxur, excelente. Entonces, sería espectacular que, por favor, me puedas ayudar, tal vez, si es que alguien levanta la mano o algo así, y decirme, doctora, hay una pregunta, o hay algo que quieran decir, o también prender sus micros cuando yo les pregunte algunas cosas, ¿sí? Porque esto es más clínica, ya, la parte de la redacción de casos clínicos y todo ello, ahondan más, o nosotros podemos tener experiencia en ello cuando ya comenzamos en clínicas, que es, bueno, en el caso de URP, es a partir de ese exociclo, no sé cómo serán en otras universidades, pero lo ideal es ello, ¿no? Entonces, una de las cosas fundamentales también es que, primeramente, yo les comento mi experiencia como investigadora en pregrado, y es que yo comencé redactando casos clínicos, no más que una carta al editor, más que un trabajo de investigación así amplio y extenso, comenzamos con una redacción de casos clínicos, no sé si ustedes conozcan al doctor Christopher Alarcón, está bastante con lo de Evisalud, lo de Ucil y todo ello, bueno, los dos juntos hicimos nuestro primer caso clínico porque fue nuestra primera publicación científica de ambos prácticamente, y fue cuando estábamos en sexto ciclo, justamente con un doctor que teníamos y todo ello. Entonces, poco a poco también les voy a explicar acerca de experiencias porque no todo va a ser teórico, lo que sí les pido es que ustedes también puedan intervenir por ello. Entonces, les pediría por favor a un anfitrión que me pueda habilitar para compartir la pantalla y comenzar tal vez la ponencia. Ya eres cojo, ¿no puedes habilitar la pantalla? No, no, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. A ver, un momento. Entonces, por mientras vamos a ir conversando cerca de, quisiera que levanten la manito, ¿quiénes de ustedes ya están en clínicas? A ver, a ver, no veo ninguna manito. ¿Quién ya está en clínica? Camilo André, Melisa Rapre, muy bien. Dos. Gabriela Hernández, José Luis Rojas, Steven Enríquez, Alejandra Calvimonte, Eric Tello, excelente. ¿Quién más está en clínicas? En clínica. Muy bien, a ver, CPC, CPPC, Gabriel Hernández, Melisa Rapre, ya lo mencionamos. Son muy pocos, ¿no? Los demás, nada, nada. Muy bien, entonces, igual, este, veo hasta Diresa Callao. ¿Quién es Diresa Callao? Me sorprendo. Muy bien, entonces, vamos a comenzar la parte de las ponencias. Gracias, el anfitrión, no sé si, Sosemur, no sé si me podría habilitar, por favor. Pero para comenzar, vamos a ir viendo qué es un caso clínico. Bueno, ¿cuántos de ustedes han leído un caso clínico? A ver, quiero que alguien active su micro, por favor, me diga, ¿qué es un caso clínico? Ustedes deben haber leído varios desde el primer ciclo, así que cuéntenme, a ver, ¿quién me quiere decir? Si no, yo elijo el azar, ¿eh? A ver, Camilo, André. Camilo, André, cuéntame, ¿verdad de ti qué es? ¿Qué es un caso clínico? Gracias, Sosemur. Sí, ya puedo compartir mi pantalla. A ver, ¿Camilo? ¿Camilo está? Hola, aquí te lo sé. Me escuchan bien, ¿verdad? Ya, ¿cómo estás Camilo? Cuéntame, pero a ti qué es un caso clínico. ¿Has leído casos clínicos o algo? Sí, soy en el primer año de clínicos, y pues un caso clínico es más que nada un relato de los problemas del paciente, ¿no? No solo eso, sino que en ese caso también tenemos lo que es la afiliación, y después un relato cronológico de los signos y síndomas por los cuales el paciente llega a nuestra consulta. Y de ahí se añaden muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, principalmente eso. Ok, muy bien. Justamente Camilo nos ha escrito cómo es un caso clínico cuando los presentamos en la facultad, más o menos. Pero ahora vamos a hablar acerca de los casos clínicos que han sido publicados en revistas científicas. A ver, cuénteme. Por ejemplo, en semiología creo que a todos nos han enseñado que mientras más extensa es la historia, la anamnesis, detallitos y todo lo demás, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque recabas mucha información clínica, ¿cierto? Entonces tienes que saber cuántas veces hace deposiciones, cuántas veces ha hecho, bueno, la orina, si es que su sueño estaba bien, si es que estaba mal. Tienes un montón de cosas, incluso antecedentes familiares, personales, patológicos, de todo, ¿cierto? En nuestra historia clínica del hospital o incluso cuando estamos ingresando a clínicas que es semiología, nos piden todas esas cosas, ¿cierto? Pero en un caso clínico que va a ser publicado en una revista científica, nada de eso, literalmente nada de eso, nos va a sumar más puntaje para que esto pueda ser publicado a una revista o nos va a servir más. No, en lo absoluto. Incluso, más adelante también vamos a ver que según las revistas, a nosotros nos miden incluso el número de palabras que tengamos. Entonces no va a ser tan extenso como un trabajo de investigación completo, ¿cierto? Si no nos piden incluso una cantidad limitada de palabras. Ahí no nos va a alcanzar para colocar antecedentes patológicos todos completos, digamos, ¿no? Hipertensión, hace 10 años, que tiene tratamiento completo con eso, y así como lo ponemos en nuestra historia clínica en puntitos y todo ello, no, resumido. ¿Es necesaria la información? Sí, pero tiene que ir resumida. Entonces eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿alguien que me pueda decir sobre un caso clínico que tal vez que haya leído últimamente de una revista científica? A ver, ¿alguien? Si no, elijo, ¿eh? Nuevamente. A ver, vamos a elegir a Franco Rodríguez. Franquito. ¿Franco, estás? Franco, si no voy a pedir a la confitriona que conoce más a las personas que han ingresado, por favor, elige a alguien para que responda a la pregunta. Esta menciona, está, este, Franco, pero está por el chat. Menciona que no puede usar el micro. Ah, ok, ok, ok. Entonces, a ver, ¿quién más puede ser? A ver, vamos a elegir a... Yanela, señas. A ver, Yanela, cuéntanos. No te sientas presionada. Incluso también un caso clínico que tal vez hayas leído hace tiempo, no hay ningún problema. Pero quiero que más o menos me digan, ¿cuál es el esquema que ustedes han visto? ¿Qué es lo que ustedes han observado que se coloque en un caso clínico? Más o menos quiero que me digan ello. A ver, ¿yanela, señas? Sí, yo hace mucho que leí un artículo, pequeño caso clínico, que para ser sincera, era una adenocarcinoma, pero no recuerdo específicamente cuál era el título, y mencionaban, por ejemplo, no mencionaban para nada los datos, el nombre del paciente, qué hospital, de frente se iban con algunas características, y sobre todo lo que enfocaban era en la lesión, o sea, mostraban fotografías de la lesión, mencionaban cómo eran sus características, que tenían algunas anormalidades, y eso era todo, no recuerdo haber leído una conclusión o la parte en la que dice, la que comparaba con otros casos, no, para nada, solo lo presentaban y listo. Ok, ok, muy bien, Yanela, ¿y qué te aportó ese caso clínico? ¿Qué te enseñó? ¿O qué es de bueno? Cuéntame. Cuando lo leí, simplemente yo pensé a grosso modo que era un caso típico, porque yo leí sin siquiera haber comenzado el curso de patología, y después cuando recién yo me di cuenta de que era un tipo muy raro, era una combinación de un síndrome con otra con el anacarcinoma y de posterior a posterior y me di cuenta que era había leído algo raro, había leído un fenómeno. Ah, ok, perfecto, muy bien, Yanela, a eso quería llegar, y a eso quería llegar ¿por qué? Porque ahora vamos a ver que no es que ustedes ven un síndrome doloroso abdominal y lo quieran reportar y ya tengo mi caso clínico, no, incluso para escoger uno, cada uno de nosotros, nuestro caso clínico tiene que haber criterios, ¿no? Entonces vamos a ir viendo poco a poco cuáles son los criterios, vamos a ir viendo poco a poco cómo es que deben ustedes redactar su caso clínico, y en cualquier momento como ya les ha mencionado, pueden interrumpir la parte de la ponencia para que puedan preguntar, ¿no? Para que no al final probablemente se olviden las preguntas, no, yo quiero que sea ahora, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo poco a poco sobre la redacción de casos clínicos, en sí eso debería ser como un taller, pero para hacer un taller sí o sí tienes que tener un caso clínico que quieras reportar, y para eso ahorita estamos en tiempo de pandemia, dudo mucho que hayan ido a rotar, dudo mucho que hayan visto tal vez casos raros, a excepción de que tengan amigos internos o amigos residentes que les hayan ayudado o les hayan dicho, no sabes que tengo un casito para reportar, ayúdame a reportarlo, y pucha, si tienen esa oportunidad, métanse como puedan, porque uno aprende no solamente con la teoría, o sea, yo ahorita les puedo dar la teoría, cómo lo haces, te vas a olvidar, se van a olvidar, de verdad, entonces cuando ustedes tienen el caso clínico y lo aplican junto con la teoría, ahí va a ser lo máximo, porque se te va a quedar completamente, cómo lo han redactado, cómo lo han hecho, cómo han escogido su caso clínico y todo lo demás, entonces vamos a ver sobre redacción de casos clínicos, una parte súper importante que es también para la redacción es que nosotros nos basamos a una guía, ya, hay una guía que ha sido publicada en el 2013 sobre redacción de casos clínicos, en sí es toda una guía donde incluso te dan un checklist para saber si tu caso clínico está en excelentes condiciones, en una condición óptima y ustedes van haciendo el checklist, ¿no? ¿Tiene esto? ¿Cheque? ¿Tiene esto? ¿Cheque? Ya, sí, ahorita se los voy a mostrar más adelante, pero entonces primero, para saber si tengo o cómo puedo reportar un caso clínico, primero, ¿qué es? Obviamente tener un caso clínico, ¿cierto? Entonces, primero vamos a elegir el caso clínico, entonces, ¿cómo elegimos nosotros nuestro caso clínico? Y ahí viene la parte de cómo es que yo llego al hospital y cómo es que yo encuentro este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos encontrar X casos, puede ser un caso en el consultorio, ustedes están en consulta externa con sus docentes y todo ello, bueno, hablo en tiempos de no pandemia, ¿no? Porque ya prácticamente un año y medio que nos están rotando en hospitales, pero cuando termine esto, o bueno, disminuye un poco y tal vez a ustedes ya les den permiso para ir, tal vez va a ser factible que ustedes puedan ver casos clínicos reportables, ¿no? Entonces, puedes ver el caso en el consultorio, puede ser caso en hospitalización, o sea, había pacientes que estén hospitalizados con un diagnóstico en veremos y todo lo demás, o un caso en comunidad. ¿Cómo es el caso en comunidad? Personalmente, he estado en Miserums y en Miserums he visto un montón de casos que incluso son potencialmente para publicar. Casos de Leishmania, también hay no carcinomas, he visto un montón de situaciones que tal vez se han podido publicar, pero el detalle y la parte importante es que para que tú publiques también un caso clínico, tienes que tener toda la información completa. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información de un paciente, aparte de ello, tienes que tener toda la información clínica del paciente, tienes que tener toda la imagen del paciente. Digamos, si es un adenocarcinoma, obviamente no solamente vas a necesitar la foto de la lesión, sino también el reporte patológico. Entonces, necesitas sí o sí tener todo un caso completo para que lo puedas publicar. Si no, no estás ayudando a la comunidad científica. Prácticamente, no estás dando la información completa. No serviría nada que tú reportes un caso clínico si no tienes todas esas cosas que les menciono. Entonces, ya sabemos que podemos elegirlo tanto en el consultorio, en el hospital o en la comunidad. Y acá viene esta parte importante. ¿Cuáles van a ser los casos aptos para ser publicados? Y una de las cosas que nos decía Yanela, es que era una enfermedad nueva, prácticamente. O sea, era una función de tantas enfermedades que era un síndrome nuevo o un síndrome raro. Entonces, una de las cosas importantes que ustedes tienen que saber es que ustedes no van a reportar algo que ya es súper común. ¿Por qué? ¿Por qué no estás ayudando en nada en la comunidad científica? Ustedes acuérdense siempre que cuando quieran publicar algo siempre es generar conocimiento nuevo. No es que, no, ya lo había generado tal persona, pero yo quiero reforzar. Como que podrían incluso, podría incluso ser, pero no es lo dable, en verdad. No es lo ideal. Entonces, primero, condición o enfermedad nueva, ¿no? Que es lo que, es un poco difícil para ustedes como estudiantes de medicina aún tener este tipo de caso, un caso nuevo, una enfermedad nueva, ponerle tu nombre a una enfermedad. Es un poco difícil, ¿no? Más que todo esto ya lo hacen los especialistas y todo ello, pero si ustedes son súper metidos, ustedes saben que los especialistas, cualquier tipo de médico que esté en el hospital y todo ello, residente y todos ellos no tienen tanto tiempo para redactar casos clínicos, pero si ustedes saben, ustedes incluso se meten a más cursos de redacción y todo lo demás, obviamente ellos van a poder confiar en ustedes. Digamos, si yo soy residente y veo que un estudiante de medicina está súper metido en algo y yo lo veo súper involucrado que quiere saber más y todo ello, obviamente le voy a dar la confianza para que ellos puedan redactar ese caso clínico. Entonces, yo te doy toda la confianza, te doy toda la información, te doy absolutamente todo para que tú puedas ayudarme a redactar. Ustedes ganan y ellos también ganan. Entonces, esa es una de las cosas también importantes o tips que ustedes pueden tener a la hora de querer tener un caso clínico. Una de las cosas que siempre hacíamos nosotros en la universidad, por ejemplo, con Christopher, que ya como comenzamos con un caso clínico queríamos más, preguntábamos, ¿no? ¿Y no tiene algún casito raro por ahí o algo que quisiera publicar? Y como los doctores son de vieja escuela, nos ven como que, ¿qué hace un chibolito o un estudiante queriendo publicar, ¿cierto? Pero no, incluso ellos ven cómo se desempeñan académicamente y yo también, como les menciono, confían en ustedes y les pueden brindar toda la información para ese caso clínico y como los ven súper así, involucrados, dos, uno tiene un casito más, esto, el otro, mira, he investigado esto, el otro, ya, obviamente, ellos les van a dar esa confianza y ustedes van a poder redactar casos clínicos para publicación. Luego, todo el proceso de publicación es totalmente distinto también, eso ya también nos ayuda a CPC y todo eso, pero al final les voy a dar algunas pautas pequeñas también. Entonces, condición de forma nueva que es lo que ya hemos visto, una condición rara, infrecuente o poco comunicada que es lo que nos estaba mencionando, Yanela también, una presentación inusual, digamos que ustedes tienen algún tipo de síndrome o algo que ustedes, según la literatura, tiene que presentarse de alguna forma, pero ustedes ven una variante de ello, eso se puede publicar. Luego, asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuentes, eso también, cualquier tipo de situación que ustedes, incluso cuando van a clínicas, van al hospital y todo ello, y ven a un paciente, la mayoría de nosotros investigan sobre la enfermedad, con qué es la enfermedad y todo ello, porque tus docentes se preguntan siempre. Entonces, si es que ustedes buscan y de verdad no ven ninguna asociación entre algunas patologías, algunos signos y síntomas o nunca antes se ha reportado, pues ustedes ya tienen que ser con los ojitos abiertos, puede ser este, entonces ya al tanto de ello. Luego, impacto de una enfermedad en la evolución de otra, eso también es importante, pero eso más que todo se ve ya más en pacientes usualmente crónicos, usualmente que ya están hospitalizados bastante tiempo o que tienen patologías muy asociadas o comorbilidades que son muchas, entonces eso usualmente lo pueden ver ahí. Evolución inusual o evento inesperado en el curso de una observación o tratamiento. Digamos que ustedes esperan que su tratamiento vaya totalmente bien, pero de pronto, no sé, su paciente, no es una reacción alérgica, porque eso no es nada fuera de lo común, pero hace una evolución inusual, entonces eso también lo pueden reportar. Impacto del tratamiento en una condición, también complicaciones inesperadas de algún procedimiento o algún tratamiento que supuestamente según la ciencia es totalmente efectiva, pero ustedes cuando lo hacen a la paciente o al paciente ven que tiene una complicación que ni siquiera estaba reportada, eso también se puede publicar. Tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos y únicos amplios. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura de un reporte de casos, y es que ustedes cuando han leído los casos clínicos tal vez no se han dado cuenta o tal vez sí, no lo sé, que tienen una estructura peculiar, no es como un trabajo de investigación que tiene metodología, resultados de discusión, todo eso, no, tiene un esquema diferente, primero comenzamos con el título, luego viene el resumen, una introducción, el reporte de caso, la discusión, agradecimiento, si es que quieres, nada más, referencias bibliográficas e ilustraciones. Lo paso rápido porque vamos a ver uno por uno y qué es lo que se coloca en cada una de estas partes, y todo esto está en base a la guía CARE, que es la que les he estado mencionando, la guía del 2013, la guía CARE, entonces la pueden buscar en internet, igual de todas formas, pero también se las voy a colocar acá en el PPT, y es que son cosas súper puntuales, por ejemplo, en el título, sí o sí, tiene que ser breve, claro, específico, sencillo, impactante y llamativo, ¿por qué impactante y llamativo? Lo pongo en letras más grandes, porque si ustedes leen un título, están buscando, investigando, y leen un título que es súper común, que como que ni siquiera les llama la atención, ¿lo van a leer? No lo van a leer, ¿cierto? Entonces, lo más importante es ello también, ¿cuánto impacta tu título para que incluso lo puedan leer? Luego, las palabras claves que pueden ser de dos a cinco palabras clave, el resumen, sí o sí, tiene una estructura, y esta estructura tiene lo siguiente, primero, primero, tiene la parte de la introducción, entonces, en la introducción, sí o sí, nunca te puede faltar la parte de ¿qué está aportando tu caso? O sea, ¿qué es lo que está aportando la comunidad científica o qué de nuevo me estás dando, ¿no? Con este caso clínico. Entonces, eso sí o sí tiene que estar en la introducción. Luego, también, debes colocar la presentación del caso, y si es que tienes un caso clínico, por ejemplo, no sé, es un síndrome de Guillain-Barré, o tienes a un tipo de cáncer muy raro, o una asociación inesperada, como ya lo habíamos conversado y todo ello, primero colocan los principales síntomas que ha tenido el paciente, luego los tallazgos clínicos, o sea, los signos que ustedes han visto en el paciente, luego también los principales diagnósticos e intervenciones, al final también los resultados de los exámenes y todo ello, pero en una forma súper resumida, y la conclusión al final del resumen tiene que ser ¿cuáles fueron las principales lecciones que tú has aprendido sobre el caso? Entonces, eso sí o sí lo tienen que considerar en la parte del resumen, y luego vamos a ver, ¿alguien ha publicado acá algún caso clínico? ¿O alguien ha hecho un caso clínico? ¿O quiere que revisemos un caso clínico? ¿Alguien? Si alguien tiene, por favor, levante la manito y Siamuxur me va avisando, Siamuxur me va avisando, revisa. Entonces, en la introducción, como ya lo habíamos visto, la parte importante que sí o sí van a tener que poner en la parte del resumen, porque el resumen viene resumido por parte de introducción, presentación del caso, conclusión. Terminamos el resumen y ahí viene de verdad la introducción, introducción, ¿cierto? Entonces, en la introducción primero tenemos que hacer, establecer el propósito de la publicación, como ya lo habíamos mencionado. ¿Con qué finalidad lo estás publicando? ¿Por tener una publicación más? ¿O porque de verdad te aporta algo a la comunidad científica? ¿No? Entonces tienes que colocar todo eso en tu intro súper conciso y contundente. Brindar una breve información sobre el tema, una breve información sobre este tema, cosas súper generales de la enfermedad que van a tratar y todo lo de ahí, definiciones necesarias, o sea, digamos que ustedes tienen un término que sí o sí necesitan definir porque no todos van a conocer este término a pesar de que sean médicos y todo lo demás porque es una definición nueva o no es clásica y todo ello, necesariamente tienen que también definirla, ¿no? Justificar la publicación que es más o menos lo que va con el propósito de la publicación y van introduciendo el caso, van metiéndose un poco al caso. Es por eso que presentamos el caso de una paciente femenina de 58 años y así. Entonces, eso más o menos va en introducción. Ahí también pueden colocar brevemente algunos antecedentes del caso haciendo referencia alguna literatura que ustedes puedan presentar. Obviamente, la intro es súper más pequeña que una discusión. Entonces, no te vas a meter con 20 referencias bibliográficas. No, no, sino cosas súper puntuales, detalles y todo ello. Luego, viene la parte de la redacción del caso clínico per se. Entonces, ¿qué es lo que tienen que colocar aquí? Y justamente Yanela también había mencionado algo importante. No se coloca nombre del paciente. Para nada. Siempre se tiene que guardar la confidencialidad del caso. Entonces, la información del paciente que ustedes van a colocar en este caso clínico que va a ser la edad, que es sumamente importante, el sexo, el origen étnico, la profesión y luego de ello los principales síntomas, la historia médica que ha tenido y como les menciono, no es una historia extensa como nos han enseñado en semiología. Cuando uno quiere publicar casos clínicos es súper resumida la parte de antecedentes y todo ello. Entonces, ahí pueden colocar cosas importantes. Por ejemplo, si es que ustedes ven que el estilo de vida tiene algo que ver con el diagnóstico que ha tenido la paciente, lo coloco. Si ustedes saben que no tiene nada que ver con lo que tiene la paciente, pueden omitirlo, pero como ustedes vean, ustedes y su asesor vean si es que infiere en la enfermedad, si es que tiene algún cambio de la enfermedad y todo ello, o también se ha reportado en otros casos clínicos, tal vez, digamos, el estilo de vida está asociado con esa enfermedad, pues también pueden colocarlo. Pero en el caso de que ustedes sepan que no, pueden omitir esa información al igual que otras cositas. Entonces, sí o sí, en la información se tiene que colocar todo ello, que les he puesto justamente en letras un poco más grandes. Luego tienen que colocar los hallazgos clínicos que ustedes presentan ahí. O sea, ¿qué hallazgos positivos encuentras en la exploración física? Si tu abdomen todo lo encuentras súper bien, no vas a poner blando, depresible, no doloroso la palpación y así como redactas en tu historia clínica todo completo, Bloomberg negativo, Max Burney negativo, no, no vas a colocar eso. Si no tiene mucho que ver, solamente puedes colocar sin alteraciones. Fin, ¿no? Como les menciono, en muchas revistas piden incluso un límite de palabras. Entonces, los hallazgos clínicos que se colocan son hallazgos pertinentes como ICI, hallazgos positivos en la mayoría de casos y en el caso de que sean hallazgos negativos tienen que ser debido a la literatura que ustedes revisen. Digamos que en una enfermedad sí o sí tienes que encontrar alteración a nivel abdominal pero no encuentras, ahí sí puedes colocarlo, ¿no? Porque es pertinente, porque es diferente la presentación y eso es importante es colocarlo. Luego, describir fechas y tiempos importantes y es por eso que es necesario tener una cronología, una línea de tiempos. Siempre desde semiología nosotros nos enseñan lo que es la línea de tiempos, ¿cierto? Entonces, tenemos que describir todo ello como si fuera prácticamente un cuento. Ustedes ya saben cómo también nos han enseñado en semiología colocar toda la parte del relato y eso lo van a ir ganando mientras ustedes redacten el caso clínico. Les comento más o menos que nosotros cuando hicimos nuestro primer caso clínico en la parte de redacción del caso clínico y en el examen físico nos íbamos de encuentro con más o menos 500 palabras, creo. Y solamente en esa parte de redacción del caso clínico en la parte donde dice presentación del caso. Entonces, hay algunas revistas que te aceptan todo un caso clínico con menos de 500 palabras incluso algunas, ¿no? Algunos mil, mil quinientas dependiendo de la revista. Pero nosotros solamente en esa partecita nos íbamos con prácticamente más de 500 palabras y obviamente teníamos que acortar, ¿no? Y incluso más nos demoramos acortando que redactando toda esa parte. Más que todo porque tienes que evaluar bien qué cosas puedes sacar, qué cosas puedes colocar más y todo ello. Entonces, sí o sí la importancia de colocar hallazgos pertinentes y redactarlo de forma cronológica es sumamente importante. Entonces, en la parte de la presentación del caso en resumen, ¿qué es lo que ustedes tienen que describir o no? Describir de forma narrativa y cronológica todo, ¿no? ¿Cómo es que sucedió? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que ponerse en el lugar del lector, en el lugar de la persona que va a leer su caso clínico. Y es que si ustedes ni siquiera entienden cómo redactan su caso clínico, la verdad, los lectores ni siquiera lo van a entender. No, eso es para discutirlo. ¿Aló? No, 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 no. ¿Javier? ¿Aló, Javier? Bueno, entonces, tienen que describir el caso de una forma narrativa y cronológica. Luego, que habíamos mencionado que tiene que tener datos demográficos y clínicos, ¿cierto? que son sumamente importantes. Luego, una lista detallada de fármacos que el paciente ha recibido. En el caso de que sea hipertenso, diabético, sí o sí tiene que tener los medicamentos que ha recibido. ¿Por qué? Porque algunas veces incluso hay reacciones, interacciones con los medicamentos. Entonces, sí o sí es importante describir cosas fundamentales y pertinentes como habíamos mencionado, ¿no? Luego, si es que tienen datos de función renal, hepática, alergias, reacciones adversas, también es sumamente importante colocarlas. Luego, también, los exámenes auxiliares que han salido positivos. O sea, los exámenes auxiliares que en verdad no han salido alterados con mayor énfasis. También colocan algunos datos de los exámenes auxiliares que han salido negativos, pero ustedes cuando tienen un paciente hospitalizado, ya saben cuántos exámenes les piden, incluso pacientes hospitalizados que les piden agas diarios, entonces, no van a colocar, digamos, todos los agas de los 30 días de hospitalizado, no, sino los datos más importantes y más relevantes que vayan a ayudar en el caso clínico y que aporten tanto a tu diagnóstico como el tratamiento que ustedes le han dado. Bueno, no ustedes, sino también los médicos tratantes y todo, ¿no? Entonces, también, tablas y figuras necesarias. Y vamos a ver más ejemplos adelante. Sí o sí tienes que colocar tablas, digamos, que ustedes tengan hemogramas de 5, 6, 7 días y son sumamente importantes colocarlos. ¿Qué van a hacer? Colocarlos en tablas, resumidas, con fechas, bonito, ¿no? Entonces, se ve mucho más ordenado, se ve mucho más visible, incluso se puede entender mucho más el caso clínico porque lo pueden relacionar mejor, entonces, todo eso es sumamente importante. Las figuras necesarias, imágenes necesarias, se refieren a las lesiones que pueden tener, ¿no? Las lesiones que ustedes sí o sí tienen que tomarla con una buena cámara, eso sí es importante también porque hay muchas veces que salen borrosas y es una de las cosas que a nosotros nos pasó con las primeras imágenes que teníamos del caso clínico, del primer caso clínico que habíamos reportado y es que salían medias borrosas, no estaban tan en HD y era preocupante porque no se iban a ver muy bien en la revista. Entonces, eso es importantísimo también, ¿no? La calidad de las imágenes, la patología y todo ello, totalmente importante. Por eso es que acá les coloco esta figura que es una de las lesiones neoplásticas que nosotros habíamos reportado en un caso clínico, ¿ya? Entonces, dentro de ese caso clínico, el primer caso clínico que les menciono, habíamos colocado esta figura. No está tan, tan, tan en HD, pero se puede llegar a visualizar la lesión, ¿no? Hubiera sido una mejor imagen, claro que sí, sin dudas, pero de todas formas era necesario para que se puedan visualizar ambas lesiones. Entonces, eso es con respecto a una imagen macro, ¿no? De las lesiones. En el caso de que se haya sacado exámenes por radiografía, tomografía o resonancia, también es sumamente importante que ustedes puedan tener una imagen que sea con una buena toma. Nosotros cuando lo tomábamos con el celular no salía nada bien, o sea, incluso esto nos lo tuvo que dar el encargado o el médico radiólogo que estaba viendo también el caso de la paciente, ¿no? Entonces, más o menos nos puedo brindar unas imágenes un poco mejores, pero como esto es de hace años, justamente les quiero presentar el caso clínico, el primer caso clínico que nosotros hicimos, pero que ustedes también pueden ver los errores y todo ello que hemos tenido. Entonces, se ha tratado de tener las imágenes con mejor calidad y todo ello, ¿no? Como pueden observar aquí, no se ve como si estuviera superponiendo una foto, no se ve tan borroso, pero se trata de visualizar las lesiones que ha tenido la paciente, ¿no? Las fracturas patológicas y todo lo demás. Entonces, luego de ello, debajo de las figuras, dependiendo de la revista, hay algunas revistas que te piden que la descripción esté arriba y hay otras revistas que te piden que la descripción esté abajo. Entonces, por ello mismo, ustedes tienen que ser superenfáticos leyendo los criterios de la revista y todo eso para saber en qué parte tienen que colocar esa descripción. Y la descripción también tiene que ser concisa, clara, precisa, ya entonces con ello ya ustedes también pueden ahorrar espacio en letras y todo lo demás. Luego, como les había mencionado también, es sumamente importante si es que tu diagnóstico sí o sí tiene que ser por patología que tengas estas imágenes de patología. Y esto es algo que también pudimos encontrar gracias al médico tratante que pudo encontrar las imágenes que nos brindó el patólogo, que le había sacado la biopsia a la paciente y todo lo demás. Entonces, estas sí se ven súper nítidas porque nos lo brindó el mismo patólogo y nosotros no lo tomamos como que del microscopio con nuestra cámara, no, sino él mismo con todos sus implementos pudo realizar las tomas y nos pudo brindar esta, esta figura, ¿no? Bueno, esta imagen, las diversas imágenes que ven ahí y como les menciono también, es necesario colocar cosas puntuales en la descripción de las figuras. Entonces, luego de ello, esto ya es de otro caso clínico, ¿ya? Entonces, habíamos visto que también pueden colocar tablas, ¿cierto? En su redacción de casos clínicos y en estas tablas, como les había mencionado, si es que ustedes tienen que sí o sí colocar los datos de todos los exámenes que han tenido, no los van a escribir, o sea, no los van a redactar, ¿por qué? Porque se pierde la información. Entonces, lo más importante y lo bonito que se vería es ver una tabla así, ¿cierto? Entonces, acá a veces en la tabla, incluso que le toman primer control, segundo control, tercer control, cuarto control, o sea, lo han tomado prácticamente en cuatro ocasiones, incluso probablemente más, pero solamente han escogido cuatro que son más importantes y han colocado incluso un diferencial, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, en hemoglobina lo han colocado y ustedes pueden ver que en el tercer control tuvo una disminución, los leucocitos de la misma forma, ¿no? ¿Cómo es que variaron? Entonces, eso nos ayuda bastante para poder transmitir la información de manera concisa, precisa y también de una manera más ordenada toda la información que ustedes quieran colocar. No es lo mismo colocar esto a redactar todo esto, ¿cierto? Es como que primer control, dos puntos, hemoglobina, catorce, leucocitos, entonces, el lector se pierde incluso con estos valores a comparación de este ejemplo, ¿no? Que es una tabla. Entonces, luego también, aparte de tener esta tabla que es netamente de un caso clínico nada más, porque si se dan cuenta, son los resultados del laboratorio, pero de un solo caso porque tiene primer control, segundo control, tercer control, cuarto control, ustedes también pueden hacer una serie de casos. Entonces, cuando hacen una serie de casos, ya colocan prácticamente a tres casos y empiezan a comparar, a diferenciar qué es lo que ha tenido uno y qué no ha tenido el otro, qué tratamiento le dieron a uno y qué le dieron al otro y en qué mejoró uno y el otro no. Entonces, más o menos así se puede ir jugando. Lo ideal es primero comenzar con un caso clínico porque ya irse con una serie de casos ya es un poco más complicado también y aparte tienes que buscar la cantidad de casos que tengas también en el hospital o los casos que tú has encontrado y todo ello. Entonces, primero siempre es importante comenzar con un caso clínico normal y ya luego más adelante dependiendo también de la cantidad de casos que ustedes encuentren pueden aventurarse con una serie de casos, ¿no? Entonces, luego también es importante colocar la evaluación diagnóstica del paciente. Miren, ¿qué creen? Si es que yo no tengo un diagnóstico, ¿puedo publicar un caso clínico? ¿Qué piensan? ¿Hola? Alejandra Calvimonte, si tú no tienes un diagnóstico, ¿puedes tú publicar un caso clínico? Alejandra. Está hablando por el chat. Franco dice que no, Yanela Seña dice que no, Gabriela Hernández dice que cree que sí. Ya, muy bien. Entonces, la mayoría dice no, ¿cierto? Y es efectivamente eso. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ustedes quieren lograr a la hora de reportar un caso clínico? Quieren lograr que se genere conocimiento sobre ello. Y si ustedes no tienen un diagnóstico, ¿qué conocimiento van a aportar? Ninguno, ¿cierto? Entonces, si ustedes no tienen ningún diagnóstico, no pueden aportar prácticamente nada en un caso clínico. Prácticamente su caso clínico estaría redactado, me relataría la historia y todo ello, pero no tendría ninguna conclusión. ¿Por qué? Porque no tengo el diagnóstico, no tengo el tratamiento que le he dado, no tengo algo que tal vez pueda ayudar a los médicos a tratar a sus pacientes porque no tienes el diagnóstico. Entonces, eso es importante. Y se lo digo porque yo también cuando inicié con los casos clínicos era una de las dudas más grandes, ¿no? Era como que tú veías que en el hospital había una paciente que no le encontraban un diagnóstico y tú decías como que, pucha, pero quiero reportarlo, ¿no? Porque es tan raro que no le encuentran este diagnóstico, pero no puedes reportarlo si es que no tienes el diagnóstico. Entonces, eso es sumamente importante también. Luego, imagínense en el ejemplo que les he dado, una paciente que está hospitalizada más de un mes que no le dan diagnóstico. Entonces, ahí, ¿qué es lo que puede aportar mi caso clínico con respecto a esta paciente? Prácticamente decir, La paciente ha tenido tantos síntomas, estos síntomas, ha tenido estos signos, ha tenido estos antecedentes, ha tenido todo esto, se le ha tratado de hacer el diagnóstico con tal, tal, tal y tal, no se ha llegado a un diagnóstico, sin embargo, con esto se llegaron al diagnóstico. Entonces, una persona de otro país lee tu caso clínico y ve, oye, mi paciente tiene todo esto, pucha, y nosotros también le hemos hecho todo esto, entonces, ¿qué método diagnóstico me recomiendan? Me recomiendan esto. Ah, perfecto, entonces, ¿has aportado algo? Sí, para el manejo clínico de la paciente, de otro paciente, tal vez en otro lado, en otro hospital, en otro lado del mundo, etcétera. No, entonces, eso es importante también. Por ejemplo, acá, ¿qué métodos diagnósticos has usado para llegar a tu tratamiento también? Porque si no tienes un diagnóstico, no vas a darle un tratamiento adecuado a la paciente. Entonces, sí o sí, colocar los métodos diagnósticos que han tenido, problemas para el diagnóstico, que es sumamente importante, justamente en el último caso que les he comentado, el razonamiento diagnóstico, cómo es que llegaron a ese diagnóstico que plantearon a la paciente o al paciente, y las características del pronóstico. Si hablamos de neoplasias, pues también se tiene que colocar en qué estadio está y todo ello. El pronóstico es importante más que todo cuando son enfermedades crónicas y el tratamiento es extenso. Por eso es que es importante incluso lo que pasó con nuestra paciente, por ejemplo. La paciente que teníamos para reportar, el caso que reportamos era un caso que nos había dado el doctor del 2 de mayo y al final nos pidió que averiguáramos qué fue de la paciente porque teníamos que colocar el pronóstico de la paciente, ¿no? Entonces llegamos a averiguar los números de los familiares y todo ello. Podimos llamarlos, comunicarnos cómo está la paciente, qué tal le fue con el tratamiento y todo ello. Lamentablemente en nuestro caso clínico y de la paciente que reportamos falleció por la agresividad de la neoplasia. Sin embargo, pudimos aportar con respecto al diagnóstico precoz que se tenía que tener con respecto a esa paciente, el tratamiento adecuado que también tenía que tener y todo ello porque incluso un oncólogo que es el doctor Brady nos asesoró en ello, ¿no? Entonces nos dijo mejor hubiera sido colocarle eso, el otro y aquello. Entonces, sumamente importante también es eso, ¿sí? El pronóstico de la paciente para ver si es que el tratamiento que le han dado o el tratamiento que ustedes han colocado en el caso clínico que han reportado ha dado efecto o no. Porque imaginemos que ustedes colocan se le dio tratamiento de tal. Conclusiones, en un diagnóstico tal se le puede dar tratamientos tal y tal, pero al final no colocas si tu paciente mejoró, en verdad, tuvo una evolución favorable, desfavorable, estacionaria, no colocas nada. Entonces, también es algo ambivo, ¿no? Es importante colocar ello. También la intervención terapéutica que vayan a tomar con respecto al caso clínico, ¿no? ¿Qué tipo de intervención han hecho? ¿Si es un procedimiento? ¿Si solamente son fármacos? ¿Si es tratamiento no farmacológico? Todo eso es sumamente importante. La administración de la intervención ahí no pueden colocar solamente se le dio este, no sé, ¿no? No, no pueden colocar solamente eso, sino tienen que colocar la dosis cada cuánto, por cuántos días y luego al final el pronóstico mejoró o no mejoró. ¿Por qué? Porque en otros lugares cuando le dan tu caso clínico pueden también usar ese tratamiento y como a ti te funcionó, hay evidencia científica de que puede funcionar. Entonces, obviamente también para que uno pueda brindar el tratamiento, nosotros estamos en medicina basada en evidencias, ¿cierto? Y con la medicina basada en evidencias hay guías de práctica clínica que nos respaldan ante esa decisión, ¿no? Entonces, con todo ello y el sustento incluso en la discusión pueden colocar todo ello para que fundamenten por qué le han dado ese tratamiento. Es un tratamiento nuevo de todas formas, ¿no? Pero lo de tratamiento nuevo es un poco difícil en el caso de ser estudiantes de medicina, ¿no? Por lo mismo que ya les he preguntado, les he mencionado. Luego, el seguimiento y los resultados que es sumamente importante como ya les había comentado, ¿qué resultados ha evaluado el médico y el paciente? Los resultados importantes de las pruebas de seguimiento observancia y tolerabilidad también de la intervención, si es que toleró quimioterapia, si es que toleró las radioterapias y todo ello, sumamente importante. Si es que ha hecho algún tipo de efecto adverso o no ha tolerado el tratamiento, eso también es importante colocar. Y ahí hemos quedado en la parte de reacción o bueno, la presentación del caso, ¿no? Luego viene la parte de la discusión y ahora alguien que me diga qué es lo que tengo que colocar en mi discusión. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que tengo que colocar en la discusión? A ver, Mayra Jiménez. ¿Mayra? ¿Comparé con otros casos? Ya en las señas, ¿no, hijo? A ver, Mayra, coméntame. Bueno, este va a comparar los datos reportados con diferentes bibliografías o algunas como fuentes, como las fuentes bibliográficas con las que vamos con las que vamos a estar basándonos y relacionando. Ya, muy bien. O sea, la cuestión aquí es comparar, ¿cierto? Pero el detalle es que tienes que comparar desde el inicio hasta el final. ¿Qué quiere decir esto? Comparar los síntomas, signos, comparar el procedimiento que le han hecho, comparar el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales incluso que puedan tener y todo ello en base a toda la evidencia que ya se tiene, todos los artículos científicos que ustedes han revisado. Entonces, uno, comparar los datos reportados con la literatura que ya ha sido publicada. Luego, explicar o justificar las diferencias o similitud de los datos encontrados. ¿Por qué en tu caso clínico has encontrado eso pero en otros casos clínicos se encontraba el otro? Entonces, tienes que buscar también una hipótesis sobre ello, ¿no? Justificar por qué es que sucedió eso en el caso clínico obviamente basado en evidencia. Luego, mencionar las fortalezas y debilidades del estudio. O sea, qué cosas se han hecho bien y qué cosas se han hecho mal en toda la parte de, incluso desde el diagnóstico, el tratamiento, la anamnesis y todo lo demás. Eso se debe colocar. Datos sobresalientes del reporte y establecer conclusiones también pueden ingresar acá en la parte de la discusión pero sí o sí en la parte de la discusión tienes que colocar los datos más relevantes que tú has visto de tu caso clínico. Enfatizar bastante en ello, enfatizar con qué se tienen que quedar, con qué es lo que tú quieres que se quede tu lector a la hora de leer este caso clínico. Luego, en la parte de las conclusiones, ya es sumamente más corto obviamente, se tienen que mencionar una conclusión que obviamente justifique todo lo que tú has colocado en toda la redacción del caso clínico, hacer las recomendaciones basadas en evidencia, eso es sumamente importante, aparte de que ya lo estás mencionando en la discusión, es necesario que lo recalques, luego sugerir nuevas oportunidades de investigación, por ejemplo, en el caso de algún tipo de paciente, se sugiere tal vez ampliar estudios con tal, tal y tal, yo tenía un caso clínico sobre una osteopetrosis maligna infantil, en el hospital de los de mayo, en ese año, no se podía realizar examen genético, uno, porque la paciente era totalmente de precarios recursos y dos, porque en el hospital no estaban haciendo ese tipo de estudios en ese año, entonces, el diagnóstico se tenía que hacer también en base a genética, pero también en medicina basada en evidencia nos mencionaba que también con la clínica y radiológica también podías hacer el diagnóstico, entonces, puedes colocar incluso en las conclusiones ello, eso es lo que nosotros por ejemplo comentamos con respecto a ese caso clínico, debido a que la paciente tenía muy escasos recursos, no se pudo llegar a la parte del estudio genético, sin embargo, el estudio clínico y radiológico sí se llevó a cabo y eso es sumamente importante porque no solamente Perú tiene ese tipo de problemas, sino también otros países pueden tener ese tipo de problemas diagnósticos, pero tú también les estás aportando que es importante tener en cuenta el criterio clínico y radiológico, entonces, tienes que sugerir nuevas cosas, nuevas oportunidades, investigación, como yo les había mencionado y las conclusiones tienen que ser breves y concilias, eso es importante también. Esto es el checklist que les mencionaba sobre la guía y si se dan cuenta tiene todas las partes, absolutamente todas las partes que tiene el caso clínico, desde el título, palabras claves, resumen, introducción, información del paciente, hallazgos clínicos, el calendario, evaluación, diagnóstico, intervención terapéutica, seguimiento, resultados, discusión, perspectivas del paciente y consentimiento informado y acá viene la parte. Ustedes sí o sí tienen que tener el consentimiento informado de la paciente y ahorita vamos a ver los aspectos éticos también. Entonces, también les voy a comentar algunos percances que nosotros subimos a la hora de redactar nuestro primer caso clínico que fue ese, el consentimiento informado, o sea, el consentimiento informado fue el que más nos hizo corretear, lucharla por el consentimiento para que pueda ser publicado. Entonces, ese es el checklist, lo pueden bajar también de la página, lo pueden buscar como la guía care checklist y lo pueden encontrar sin ningún problema y ustedes cuando ya hayan redactado su caso clínico, cuando quieran ya mandarlo a publicación, pueden seguir estas pautas, ¿no? Por ejemplo, las palabras informe de caso deben aparecer en el título junto con lo más interesante de este caso. No han visto que en los casos clínicos ponen a propósito de un caso o reporte de un caso y todo ello, siempre va, incluso en el título eso, si se dan cuenta. Entonces, si tienen eso en el título y le van poniendo check, y así más o menos van colocando. ¿Las palabras claves son de 2 a 5? Sí, tengo 2 a 5. Y así, ¿qué es único en este caso? ¿Qué aporta de nuevo la literatura médica? Y van colocando sus checks sin ningún problema y si dio su consentimiento informado. Algo importante que tienen que saber es que cuando ustedes quieren reportar el caso clínico en una revista, la mayoría de revistas, por no decir todas, porque no son todas, hay muy escasas que no te piden consentimiento informado, pero la mayoría te pide consentimiento informado de la paciente o del paciente. Entonces, sí o sí, el paciente debe haber brindado su firma y su aceptación para que ustedes publiquen ese caso. Eso es totalmente importante y lo vamos a ver ahora que vamos a hablar en aspectos éticos. Entonces, antes de llegar a los aspectos éticos, tenemos que ver cuáles son los errores comunes que podemos nosotros cometer a la hora de redactar un caso clínico. Primero, que el título pueda ser redundante. Entonces, si es redundante, ya, ya sabemos que estamos mal, ¿no? Entonces, es importante también, aparte de hacer el checklist, ver que no hayamos cometido estos tipos de errores, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, caso que no amerita ser reportado y es por eso que les puse la segunda diapositiva donde dice qué tipo de caso es apto de ser publicado porque ustedes no van a invertir su tiempo en redactar algo que al final te das cuenta que no amerita que lo reporten, ¿no? Porque es algo muy común, es algo que ya se ha investigado, es algo que ya es muy clásico y todo, y entonces, eso es importante también. Caso que amerite ser reportado, lo reporta. Si no amerita, no cumple los criterios, entonces no inviertan su tiempo en redactar algo que no va a brindarles fruto. Luego, existe enfoque terapéutico pero sin justificación. ¿Para qué me serviría si es que le doy tratamiento a mi paciente? Pero al final no justifico eso, es como que empíricamente le doy cualquier cosa pero no me baso en evidencias. Entonces, eso también es un error común, ¿no? Si el manuscrito es muy extenso, que es lo que también les he mencionado, es un error súper común que podemos cometer nosotros cuando iniciamos, como ya les había comentado en mi experiencia, es que nos emocionamos y redactamos todo y pensamos que todo es importante, pero no, el caso clínico tiene que ser, como ya lo hayan visto incluso en la guía claro y conciso, entonces tienen que entenderlo, no tienen que tener muchas redundancias, muchas malas redacciones, que incluso el lector empiece a volar con lo que tú has escrito y todo ello, no, tiene que ser entendible, digerible y todo. si el caso es demasiado complicado, también es un error súper común, si una paciente tiene, digamos, seis patologías asociadas o seis patologías concomitantes, prácticamente no vas a encontrar tú la razón de qué comorbilidad o qué patología le está ocasionando probablemente ese problema, entonces uno puede inferir o puede hacer una hipótesis de que tal vez es esta, pero tal vez no es esa y tal vez es la otra, entonces cuando hay muchos tipos de comorbilidades, muchos diagnósticos y ves que en verdad no tienes muy en claro qué es lo que está desencadenando la otra cosa, porque tampoco en tu revisión bibliográfica no lo encuentras muy claro, entonces es mejor no tomarlo, ya, porque no estás ayudando, incluso estás solamente dando recomendaciones según tu experiencia, según tu inferencia, según tu hipótesis, pero no es algo fijo, no es algo que de verdad sea basado en evidencia como ya les había mencionado, falta de evidencia científica que es algo que ya hemos hablado reiteradas veces y si no hay pruebas convincentes del diagnóstico, entonces si ustedes no han tenido el gol estándar del diagnóstico es súper difícil que te acepten también un caso clínico, entonces es importante tener en cuenta esta información y esta parte, esta parte sí le tienen que echar mucho ojo, ¿por qué? porque muchas veces nosotros queremos publicar un caso clínico y les importa poco o nada el paciente, el bienestar del paciente, ¿no? lo tratan prácticamente como un caso clínico, ya es mi reporte de caso, ya así lo voy a hacer, pero no ven al paciente como es, como un todo, como un ser humano, entonces eso es una de las cosas importantes también que tienen que tener en cuenta, ¿por qué? porque el paciente en verdad no tiene la obligación de darte su caso clínico y que tú lo reportes, o sea, no le importa el paciente eso, entonces uno de verdad tiene que tratar de ayudar en lo más que puede, ustedes como estudiantes en medicina no van a poder brindarle tal vez mucho apoyo con respecto al diagnóstico, al tratamiento y todo ello, porque eso lo hacen los médicos tratantes, ¿no? pero incluso ustedes a la hora de tener un caso clínico y saber que la paciente o el paciente ha aceptado que ustedes publiquen su caso, pueden ayudarlo de diferentes formas, ¿no? ser serviciales con él, es algo que ustedes deben hacer, bueno, en verdad todos, todos nosotros debemos ser con nuestros pacientes, serviciales, de verdad brindarles amor, ¿no? al paciente, no es que sea metalizado, ya me, no me importa el paciente, me importa solamente su diagnóstico y su tratamiento, no, ustedes están formando en verdad para ser médicos que vean al paciente como un todo, no como algo metalizado, algo como que, ah, no, pucha, ya tengo consulta o tengo que atender a mi paciente, tengo que pasar visita, pero bueno, me importa muy poco o nada el bienestar de mi paciente, ¿no? Eso también está sumamente mal y esa es una parte importante que tienen que recordar que la primera obligación del médico es con el paciente, no con el caso clínico, no con sus alumnos, no con el reporte de caso, no con sus publicaciones científicas, no, sino con el paciente, con el bienestar del paciente. Entonces, respetar la privacidad del paciente siempre, también, siempre, no pueden ustedes divulgar su diagnóstico, no puedes divulgar nada de lo que puedan llegar o a inferir que es esa persona, el paciente, nada, totalmente confidencial. Luego, se debe solicitar el consentimiento informado también, siempre, o sea, no todas las revistas te lo piden, pero por ética tienes que pedirle, porque a ustedes no les va a gustar que ustedes tengan una enfermedad que sea publicable o alguno de sus familiares tenga alguna enfermedad que sea publicable y obviamente le van a estar tomando fotos, le van a estar viendo algunas cosas, preguntándole más cosas y todo ello y al final no le digan que van a publicar su caso, es prácticamente vulnerar lo que es el paciente, entonces, eso es sumamente importante, el consentimiento informado, también hay varios formatos de consentimiento, en muchos de ellos incluso piden la venia del jefe del servicio, porque no solamente es el paciente, sino también tienes que pedir permiso al jefe del servicio y al médico tratante, entonces, ellos tres firman el consentimiento informado, entonces, importantísimo eso y, bueno, ya algo de aspecto ético que ustedes ya conocen, ya lo saben, es que solamente ingresan al caso clínico los autores que han participado, porque no les van a dar autoridad honoraria o van a estar cometiendo cualquier tipo de falta ética con respecto a autorías, entonces, eso también lo tienen que tener en cuenta, entonces, en consideraciones finales vamos a entender que el caso para que sea publicado en la mayoría de los casos debe ser único, raro e inusual, en la mayoría de los casos, porque ya hemos visto que hay otros tipos de parámetros también con respecto a la terapéutica, procedimiento, tratamiento y todo ello, ¿no? El manuscrito debe ser corto y conciso, el reporte debe sí o sí aportar un diagnóstico o tratamiento con respecto a todo lo que ustedes están redactando en el caso, tiene que aportar algo, si no aportan nada prácticamente lo están redactando por las curas y las conclusiones tienen que ser claras, no puedes estar redondeando, si ustedes leen algunos casos clínicos se van a dar cuenta que las conclusiones de verdad como que redundan, redundan y no te dan algo específico y claro, entonces ustedes tienen que considerar ello, ¿no? luego, acá les quiero presentar estas revistas que solamente, bueno, la mayoría están en inglés, por no decir todo, están en inglés pero son las revistas que aceptan netamente casos clínicos, o sea, son revistas que no publican trabajos de investigación, no publican cartas al editor y todo ello, en gran cantidad no, se basan netamente en casos clínicos, ¿no? Y ustedes cuando ya quieran revisar en qué revista pueden publicar y todo ello, también, eso es ya prácticamente otra ponencia, otro taller y todo ello, pero es sumamente importante, Cppc nos ayuda bastante en eso, Cppc siempre nos ayuda a buscar en qué revista puede ser, en qué revista no, las instrucciones de los autores y todo ello y eso es lo que les quería mostrar, requerimientos técnicos particulares de cada revista y acá han puesto las revistas que son más comunes en las que uno siempre quiere o aspira a publicar y si se dan cuenta incluso piden una cantidad de número de referencias eso es un cuarto y si se dan cuenta miren, por ejemplo, en la revista JAMA te piden hasta 800 palabras por todo tu caso clínico, Lancet te pide menos de mil, hay otra que te pide menos de dos mil, bueno, las que son más cortas son las de la revista JAMA, ¿cierto? Entonces, acá también te dicen más o menos cuántas referencias más o menos vas a necesitar para tu caso clínico, menos de 25, obviamente si tiene menos palabras vas a necesitar menos referencias ya que te colocan 5, las tablas y figuras tienen que ser menos de 5, el abstract menos de 350 palabras, imagínense, ¿no? Entonces ustedes viendo esto ya más o menos van a tener una visión de cuántas palabras tienen que tener para redactar su caso, que es también de considerar, porque ustedes pueden redactar todo, ya terminé todo, pero al final tienes que eliminar la mitad de lo que has redactado, ¿por qué? Porque tienes muchas más palabras de lo que tu revista te pide, o tienes muchas más palabras incluso redundantes y todo ello que no te lo van a aceptar en una revista. Entonces, por eso es, esta tablita me ha gustado bastante porque ustedes también la puedan ver y puedan también tener ese tipo de comparación, ¿no? Cuando ustedes quieran reportar un caso clínico sí o sí tienen que saber en qué, o sea, saber más o menos tener una orientación más o menos a qué revista la van a publicar, ¿para qué? Para también ustedes descargar la instrucción para los autores y en esta instrucción para los autores le dicen todos los parámetros en la tabla, en la figura, dónde tiene que ir la descripción, cuántas letras tiene que tener, todo eso te lo dice en las instrucciones para los autores. Entonces, bueno, muy bien, entonces hasta ahí hemos quedado con la parte de la redacción de casos clínicos en general, es prácticamente un resumen de cómo ustedes podrían redactar un caso clínico y como les había mencionado, la guía es la guía de CARE, entonces la pueden buscar, está publicada en el 2013 y tienen, como les había mencionado, todo este checklist, ¿no? Cuando ya tengan su caso clínico pueden hacer este checklist y ver qué les falta, tal vez se les ha olvidado algo, tal vez se les ha pasado algo, entonces con esto les va a ayudar para tener un caso clínico bien redactado también, ¿no? Es importante tener en cuenta que para tu redacción de casos clínicos no te van a aceptar si tú eres el único autor, no si eres estudiante de medicina peor, ¿por qué? Porque necesitas una visión de un especialista también, entonces es importante elegir a la hora que redacten sus casos clínicos a un médico, el médico tratante o también al médico especialista, ¿no? Para que también les pueda brindar información relevante para la discusión, que eso es lo más importante que puedan tener en la redacción. Muy bien, entonces eso ha sido prácticamente el resumen de todo, ¿cómo es que ustedes pueden redactar casos clínicos? ¿Qué es lo que deberían hacer para redactar casos clínicos? También, ¿cuáles son las principales características que debe tener su caso clínico para que sea publicable? ¿Las partes que tiene que tener? ¿Qué cosas tiene que contener cada partecita y todo ello? Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, estoy preso acá para responderla, cualquier cosita que quieran, a ver si es que alguien tiene alguna pregunta. Gabriel, a ver, cuéntame, Gabriel. Hola, doctora, buenas noches, gracias por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta va con respecto al consentimiento informado, se redacta de forma parecida como se haría en un trabajo de investigación, o sea, todas esas partes que sea suficientemente informe de todo, el procedimiento, tratamiento, solamente sería algo así como que un permiso para publicarlo. En la parte del consentimiento, sí o sí se tiene que plasmar todo lo que ustedes van a utilizar de la paciente, van a utilizar todo lo que es su historia clínica, la parte de la anamnesis, la parte de los diagnósticos, todos los exámenes auxiliares, o sea, todas esas cositas tienen que ir explícitas, cosa que ustedes cuando hablen con la paciente o el paciente también pueda leer el consentimiento, lo ideal es que no solamente ustedes se queden con el consentimiento, sino leen una copia también al paciente para que te pueda tener en cuenta todo ello y tiene que ser específico, no que ninguno de sus datos van a ser vulnerados, que todo va a ser confidencial, que lo único que van a hacer es con fines académicos, no lucrativos, entonces hay varios modelos de consentimientos informados, entonces sería ideal tal vez, por ahí les puedo pasar, no sé si es que tienen un drive o algo, para que ustedes puedan también tener ese consentimiento informado como de borrador, porque ustedes pueden aumentarle más cosas, pero lo ideal es que tenga las cosas sumamente puntuales, y la paciente o el paciente tener cosas claras con respecto a lo que van a hacer, porque muchas veces un paciente puede tener bastante temor, pero qué van a hacer con mis datos, pero qué quieren hacer, pero por qué lo quieren publicar, entonces incluso ustedes o también el médico tratante que le puede pedir consentimiento tiene que explicarle por qué una revista científica, qué ganaría ella también con que su caso clínico sea publicado, qué es lo que gana ella, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? Si imaginemos que ella ha sufrido bastante a la hora que le hagan el diagnóstico, ustedes le pueden decir también, no, mire señor, ustedes saben cuánto se han demorado en su diagnóstico y todo ello, pero ahora ya tenemos el diagnóstico, se le está dando el tratamiento correcto, pero imagínense que hay otras personas que también están teniendo alguna dificultad con este mismo diagnóstico que usted tiene, entonces queremos aportar y ayudar de esa forma para que puedan de verdad también darle el tratamiento oportuno a la otra persona, eso me pasó con uno de mis pacientes que les pedimos el consentimiento informado y me dijo, ay ya, pucha, cuando me habían dicho antes no me habían explicado así, por eso yo no quería nada porque había un paciente que no nos quería dar el consentimiento informado, pero luego, cuando uno le explicó todo, ¿no? porque uno tiene que ser sincero, no tiene que mentir, no tiene que florear, nada por el estilo, tiene que decirle en verdad por qué, obviamente ustedes también van a aprender bastante con eso, pero también ella tiene que saber que toda su información va a ser resguardada para que se sienta segura con ustedes también, entonces, ahí, como les mencioné, si es que ustedes tienen un drive o algo, les voy a tratar de pasar un modelo de consentimiento que es súper general, y como les menciono, lo firma también muchas veces el jefe del servicio, el médico tratante, un testigo y la paciente, entonces, eso es la parte del consentimiento. Muy bien, a ver, otra pregunta. Carla, tiene la mano levantada. Ahí ya, Carlita, a ver. Sí, tenía una consulta, ¿qué imágenes o qué nexos podríamos colocar? ¿Podemos colocar líneas de tiempo o tablas en lo que es el caso clínico? En la guía CARE menciona que sí, incluso también se puede colocar, ¿por qué? Porque ordenas cronológicamente todo lo que tiene, como desde el tiempo de enfermedad de la paciente, todo lo colocas de una manera ordenada y se ve bonito. No lo he visto en varios casos clínicos publicados y yo tampoco me había atrevido a colocar una línea de tiempo, pero en la guía CARE mencionan que sí, por eso es que menciona la parte del calendario, incluso también hay un ejemplo de cómo colocar una línea de tiempo y todo ello, pero usualmente lo de la línea de tiempo se debe utilizar cuando hay muchos datos y el tiempo de enfermedad es bastante amplio, cosa que cuando uno lee la descripción o la presentación del caso no se pierda, sino pueda leerlo incluso viendo esa imagen que es prácticamente como un flujo grama para que pueda ver cómo es que ha ido la evolución del paciente, entonces en ese tipo de casos sí sería sumamente necesario. Y las imágenes que se tienen que colocar son imágenes que den netamente con el diagnóstico del paciente o con la terapéutica y todo ello, porque como han visto nos piden también tablas y figuras limitadas según la revista, entonces por eso tenemos que elegir las partes más importantes. Muy bien, ¿hay alguna pregunta más? Creo que ya no hay ninguna pregunta más hacia Muxur. Parece que no, por el chat tampoco hay. ante todo queremos agradecer su participación, doctora, todo al parecer ha estado bastante claro. A nombre de los comités organizadores SOSEMUR, SOSEMUXUR, SOSEMUXUR, también le quedaremos agradecer por el tiempo brindado y la excelente ponencia. Le vamos a hacer llegar un reconocimiento por su participación en esta actividad. Le deseamos lo mejor y esperamos contar con usted para una próxima ponencia. Muchas gracias. Chicos, les informo que el post-test ya está enviado, tienen 15 minutos para resolverlo. Después, asistiendo. Lo máximo, muchas gracias, ha sido un gusto. Cualquier cosita, cualquier consulta me pueden hacer, así que no hay ningún tipo de problema. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Disculpen, ¿pueden juntarse para la foto, por favor? Antes que se vaya la ponente, por favor. ¿Qué es lo que necesitas, Carla? ¿Que prendan cámaras? Sí, por favor. Y no sé si alguien puede tomar la foto. Yo puedo tomarla, pero necesito que prendan camaritas. Por favor. Carlita, yo no puedo prender mi camarita porque tengo un pequeño detalle con la computadora. Está bien, no hay problema. Chicos, anímense a prender sus cámaras, un par de camaritas más. ya sabemos que estamos en cuarentena, no se preocupen. Uno, dos, sonríen. por favor, ni, los, sonríro. Sonríen. Gracias.